Esta es una de las consentidas en la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Celedón. Es la cancha de fútbol del pueblo y es uno de los lugares preferidos para compartir y practicar deporte. En esta comunidad el fútbol manda y por eso los resultados se ven en los distintos campeonatos en donde participan. El secreto de eso es que por ejemplo una buena cancha, aquí siempre ha habido una buena cancha y entonces al ser una buena cancha desde muy chiquitos usted puede venir aquí cualquier tarde y usted va a ver ahí 20, 30 niños jugando ahí en esa cancha. Entonces las generaciones van, van, van y eso no para y eso no para. Y es que cuando se escucha el nombre de Pueblo Nuevo de Cajón es igual a un equipo de fútbol de tradición. Este equipo tiene 40 años de existencia, correcto, tenemos el escudo y todo que lo garantiza. Entonces imagínese un equipo de una comunidad de estas que tenga ya esos años y que no se haya desintegrado nunca, es muy bueno. Fomentar el deporte es la prioridad en esta comunidad generaleña. Este equipo todos los años usted lo verá en campeonatos y más bien es un equipo que los que organizan un campeonato lo buscan porque saben que va a ser un equipo que es muy competitivo. Entonces ahí estamos luchándola, ahí estamos también apoyando el deporte, eso es algo que no se puede dejar de lado menos ahora en estos tiempos. Pueblo Nuevo de Cajón es el actual campeón de la Copa del Valle 2019. Pueblo Nuevo de Cajón es el actual campeón de la Copa del Valle 2019.